Hola amigos, adivinen dónde estamos. Pues en el pollo loco. Ahí me encanta hacerme como unos chilaquiles. Aquí sufriendo por la vida. ¿Para qué? Hola. No, quiero agua de esas de... de... y el... si de jamaica esto salsito esta bien rica es la que mas me gusta porque lo chopeo en la salsa y una tostadita remojada y 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 Bueno, ya terminamos amigos, nada más nos quedó este pedacito, con esta pesita, es lo que queda siempre, porque está bien receta, como la pechuga, no queremos nunca la pechuga, tenemos la piernita con los gorditos, con los gorditos. Quiero mandarle una felicitación a Normita, que mañana se celebra su cumpleaños en grande, ya vi todos sus preparativos, le está quedando todo bien hermoso, y pues yo quisiera ir para allá, pero no tengo vista, pero ya mérito la saco para ir a visitar, porque ya me dio permiso mi esposito, ¿verdad que sí? Yo pedí agua de caleta, porque ya la coca ya me está teniendo engordada, pero pues uno la necesita, y más ahorita que no hay agua acá en Monterrey, amigos, no hay agua, ya llevamos como dos días sin agua. Todos los días en mi casa se va el agua, porque hay un problema de abastecimiento en nuestra colonia. Pero nosotros ya sabemos que se va de 11 de la mañana a 11 de la noche. En tiempo de frío casi no se va, porque nadie se anda bañe y bañe, ni anda lave y lave. Pero en tiempo de calor sí, y ya sabemos, por eso yo ya siempre tenemos botes donde almacenar agua, tenemos tinaco. Entonces ahorita que está el desabastecimiento, aquí en Monterrey yo no anduvimos así como locos, como toda la gente, pasan por las calles con sus botes de agua y sus tambos, y así anda, toda la gente ahorita desesperada por comprar botes carísimos. Los andan comprando más del doble de su precio. Y pues gracias a Dios nosotros, eso es cosa de todos los días que tenemos que hacer. Eso sí tengo que darle gracias a esa colonia que nos preparó para estos días, porque siempre tenemos llenos botes, siempre tenemos jarras de agua por lo mismo. Entonces, pues no, así como el COVID no nos, así nos hizo temblar, pues este, este desabastecimiento de agua tampoco nos hace temblar, porque pues ya estamos acostumbrados. Dicen que van a cortar una vez por semana el agua, pues a nosotros nos iría mejor porque nos lo cortan todos los días. Pues ya nos la cortan, pues está mejor. Por eso dice en la Biblia que todas las cosas son para bien, pues esto es bien para nosotros. Si nos las cortaran una vez a la semana, estuviera súper, porque todos los días la cortan de once a once. Entonces yo siempre digo que en mi colonia no hay mujeres flojas, porque a las once de la mañana ya tienes que tener bañada, lavada los trastes, trapeado y lavada la ropa. A las once de la mañana ya, comida y todo. Porque ya sabes que todo lo que resta del día no hay agua, solamente del tinaco. Y pues las que no tienen tinaco, pues juntan en algo. Pero, pues sí, ahorita está ese desabastecimiento, amigas, aquí en Monterrey, pues hay que llorar mucho para que llueva. A mí no me gusta mucho que llueva, pero pues ahora sí, amigos, porque la presa de la boca está vacía. Y lo peor del caso, que me da mucha tristeza, que me dijeron, es que el río Ramos al que hemos ido, y ustedes han visto nuestros videos, que está hermoso, precioso, precioso, no tiene agua, amigos. Ay, no, yo estoy bien triste, bien triste que me haya... Yo ni siquiera he visto eso, pero nomás estoy ansiando que venga el calor para irme a dar un chapuzón en ese río que yo desde niña he estado ahí en esos ríos. Mis papás nos llevaban y nos quedábamos hasta una semana a dormir en ese río. Que esté seco, que estaba hondísimo, porque hondo, 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 y que no tenga agua, ay, no, se me pone bien, bien triste. O yo estoy, hable y hable, porque yo siempre no... yo siempre soy la que estoy tomando video, y siempre sale mi esposo, porque yo soy la que anda tomando video, pero ahora ya tengo producción, y es mi productor, la cara que hace, entonces ya me anda tomando la cámara, como ve, ya deje que me paguen y le voy a dar su parte. No más que complete, tengo 200... Te burlame, amigos. No más que tenga mil suscriptores, amigos. Quería hacerles un en vivo, pero, pues, no me deja hacer en vivo en el celular hasta que tenga mil suscriptores. ¿Cómo ven? Me faltan como 700. Como 700 y tantos. De las horas, llevo la mitad, amigos. Llevo la mitad de lo que se requiere para las... Si me ven, pero no se suscriben porque no les gusta, pero me ven, me ven, me ven, y me comentan, y me comentan en otros videos. Y, bueno, si, ahorita no, muchas gracias. Gracias, amigos. Entonces, este, pues, necesito que se suscriban porque quiero hacer en vivos y no puedo desde mi celular. Tiene que ser desde mi compu, pero yo nunca ando cargando la compu. Nada más en la compu se me deja hacer en vivos. En el celular, no. Así ya me dijo YouTube que necesito mil suscriptores para ser en vivos por el teléfono. Por la laptop, sí. Pero, pues, no ando cargando con la laptop para todos lados. Nada más con el teléfono. Así es que, si quieren que platiquemos en vivo, aunque yo sé que no, aunque sepa pelearnos de judicita. A los que no les gusta que hables de judicita, aunque sepa pelearnos, ay, no se crean. No nos vamos a pelear, somos amigos. Aquí nadie se pelea, como dijo una suscriptora ahí en uno de mis videos. Dijo, este canal es para buenas cosas, decirnos cosas bonitas y positivas y de Dios. ¿Cuántos minutos? Dieces. Treinta y uno. ¡No! ¿Cuántos minutos? Diez. ¿Dijiste treinta y uno? Diez con treinta y uno. Media hora llevo a hablar. Amigos, mañana es el clásico aquí en Monterrey. Necesito, necesitamos que sea un clásico respetuoso y a nuestro nivel. Porque como, mi hijo quiere que vayamos a ver el clásico. Ay, qué miedo que hasta en un restaurante se anden peleando. Una vez nos tocó que estábamos en Soriana. Volaron las sillas. Volaban las sillas y los botes de basura. Y cerraron todas las tiendas allá adentro de Soriana. Qué miedo que nos vaya a tocar. Ay, no, yo no puedo correr. Pues ahí me pescan los rayados. Ay, ya dije que soy tigre. Pues sí soy tigre, amigos. Porque mi alma mater está en la Universidad de Nuevo León. Esa es mi alma mater. Tengo que ser tigre, porque hay gente que estudia en la Uni y es del Monterrey. Pues vayan y métanse al TEC. Digo yo. ¿No? No es así. ¿O habrá gente del TEC que es tigre? Pues no debe ser. Tu alma mater es tu alma mater. Bueno, amigos. Pues yo me despido de este video. Y deseo que se la pasen muy bien. Que Diosito los guarde. Y pues vayan a ver la fiestecita mañana de corazones de Dios. Ay, mi corazón abella. Dios me la bendiga. Y que esté muy feliz en su fiesta. Que disfrute mucho. Se ría mucho. Y que sean muy felices en esa fiesta. Que yo no pude ir. Porque yo no tengo vista. Pero ya voy a tener para ir allá a visitarla. ¿Ok? Pues Dios me los bendiga. Adiós, 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 adiós. Di bye bye. Bye. Simplemente tengo que decir que digas. Ya sabes tu parte del speech. Adiós, adiós, adiós. Bye. Bueno, adiós, adiós, adiós. Bye. Bye.